¡Oh! 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 Hola bajista, va a dispararse, alberto el corredor y... ...cérptimo mandamiento, robarás. Batazos de frente al segundo, abajo y pierna para Roma, ...cérptimo mandamiento, robarás. ¡Volviendo que no sé! ¡Volviendo que no sé! Las Águilas Ibaeñas, un equipo que ha logrado sobreponerse a situaciones difíciles en temporadas anteriores. Campeones nacionales y del Caribe tratarán de comenzar a hacerlo hoy, aquí en el Baño de la Muerte, el Estadio Cibao, ...cuando enfrentan a los Tigres del Licei por segunda noche consecutiva. Licei con récord de dos ganados, uno perdido. Las Águilas buscan su primera victoria y tendrán a la Lomita, un lanzador que ha sabido hacerlo en ocasiones anteriores. El derecho, Marcos Diplán. Licei Águilas, esta noche, buenas noches para todos. Yo soy Santana Martínez, conjuntamente con Andrés García y Juan Santiler. Estaremos llevando la primera parte de este partido, Licei Águilas, aquí en el Estadio Cibao, ...en la cuarta fecha del Round Robin, todos contra todos, del Beino. ...y las Ibaeñas que tienen la encomienda de emular sus pasadas buenas presentaciones. Diplán. Y está la cueva también azul con José Offerman y su equipo. Está sacando Fly altísimo en el infiel, ya el tercer avance Calixto lo está esperando, es el primer avance. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del ron. Águilas buscando su primera victoria de este Round Robin. Qué picorazo ahora el picheo de Diplán, una bola y dos strikes. Tu prepago Altís se pulsó para ti. Recibe esta 30 gigas por 30 días en tu prepago alta gama. Activa o recarga. Fina Altís. Está la pelota, le pegó en el estómago ahí al Chief. Hizo el esfuerzo Francisco Peña, pero la bola pasó y tiene que dar un par de pasos aquí el árbitro para reponerse inicialmente. Diplán atacando temprano la zona de strike. Y eso... Una especie como de quarter, tiró ahora una recta cortada. Con ese movimiento tardío hacia afuera, así es. Una bola, un strike, dos outs. Patazo por segunda, ya estaba bien colocado Cristian Adames. Escomida la carta, 4-3, terminó la entrada. No dejes que te gana o corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Internet Altís, confirmado por Oakland. ...nombre que construye. Strike el primero. Dos bolas, un strike para Nomar Mazara. Los tigres han conseguido acoplar bien esa alineación en la parte media. Mazara, Laureano, Pinto. Bola abierta, tres y una hora. Todo eso ya, verdad, prácticamente en la última semana de la serie regular. Y Pinto procedente del escogido. Correcto, una buena adquisición para este conjunto de los tigres que ha resuelto algo grande ahí. Es clave. Además de la presencia de Germín. Bola cuatro para Mazara. Estamos reparando total la autopista Duarte. Ampliamos el servicio de asistencia vial. Inauguramos la carretera turística. Obras que sí se ven que cambiarán a Santiago, el Cibao y el País. 22 con una producida para los tigres. Alta la recta. Uno de los mejores en la posición ocho en las grandes ligas Laureano. Sí, en una época de la Liga Dominicana de Béisbol, donde tenemos buenos centerfielders. Bueno, chequeando el swing. El hombre ponchado. Y no corre para primera porque la primera estaba ocupada. Llegó hasta segunda. El corredor Mazara. Hay un out. Ponchao. Un tiro 100% seguro. Como seguro es el gustico de tu comida. Cocinando con aceite la joya. Bueno, y aquí está Wild Pitch. Permite el avance de Mazara de primera a segunda. Hizo el esfuerzo Francisco Peña. No pudo, pues, por lo menos mantener la pelota delante de él. Así que los tigres tienen un hombre en posición de anotar aquí con menos de dos outs. Y esto, pues, ha surtido el mismo efecto. Puede hacer mucho efecto. Lo bailó con swing. Le tiró el slider ahora. Se va a ponchar los pintos seguros. Ponchao. Esto está que arde. Friendo y comiendo con el mejor. Aceite la joya. El baicentero se convierte en un play. Van reservas activó la pelota. Van reservas el banco oficial de Lidón. Excelente el picheo aquí de Diplán. Vean cómo se cae ahí. Pichillo que viene por el centro y no lo puede dejar cruzar. Pinto. Así que ya pone el episodio a ley de uno. Estamos abriendo el segundo episodio. También el Ministerio de Salud Pública con el doctor Daniel Rivera a la cabeza ha dado recomendaciones. Enterró el picheo ahora dos y dos en cuanto a la cantidad de público en los estadios. Y es que el virus ha tenido un gran repunte sobre todo con esta variante de ahora. Muchas de esos aguinaldos que tienen navideños se dieron entre el 15 y el 25 por ahí. O sea que. Los juntes navideños. Mucho teteo. Bueno, aquí ya se suspendió el merengón. Estaba programado para mañana en la noche. Dos bolas, dos Riders out en segunda mazara. El picheo de Diplana aquí viene. Un poquito alta. En el último instante detuvo su bate ahí. Anderson Tejeda. Ha tratado Diplana de que esos patedores de los Tigres se vayan con su lanzamiento. No lo han hecho. Han estado muy divorciados de la zona cuando él lo ha tenido en dos strikes. Y se ha estado metiendo en un conteo más alto que uno entiende que es innecesario para él. El equipo azul es el que mayor cantidad de bases por bolas ha recibido. Tres y dos. Dos outs. El picheo de Diplana. Patea por el jardín derecho. Ya la está esperando allá. Danny Vásquez. Terminó la entrada. Fly fácil. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo a cualquier hora del día. Café Santo Domingo. El picheo de Diplana. Patazo de Fly cortito. Va el short. Y capturó la bola. Gran jugada de Ramón Torres. Tremendo desplazamiento. Prácticamente en terreno del jardinero izquierdo. Atrapó la pelota Torres para el primer out. Más fácil que ese Fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal. La perfección del ron. Bueno, este tipo de jugadas son los que levantan el ánimo a los demás compañeros. Difícil porque lleva una rotación de un bateador zurdo que va abriéndose pues hacia la raya. Y ahí a último minuto ya mete el guante Ramón Torres para el primero de la entrada. Y yo no tengo dudas de que Herrera con ese tipo de batazo iba a tratar de llegar a Águila. Batazo por primera de frente. Ahí está Dietrich Pisa. Segundo out. Falla de León. No dejes que te ha ganado. Corre la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Internet Altis. Confirmado por Ucla. Ahí está precisamente saliendo de los dos primeros bateadores con pocos pincheos. El Diplank. Y pues en una primera... Ahí asistencia de manera directa a Teret Dietrich. En un estelar de los Instagram en vivo. Sí. Sobre todo durante la pandemia. Poquitito alta la recta. Buen pincheo de Diplank. Lo leyó Bonifacio. Bonifacio realiza muchas entrevistas ahí en su plataforma de Instagram. Lo quería Diplank, ¿verdad? Y todavía no ha regresado a la lomita por su inconformidad. El anterior no lo quería Bonifacio. Y este lo quería Diplank. Bajo y adentro. Cuarto malo para Emiro Bonifacio. Gómas Triangol alto. Rendimiento mayor. Durabilidad. Gómas Triangol distribuye Grupo Cometa. Seguros Reservas resbalando el deporte de los dominicanos. Seguros Reservas. Tomando mucho tiempo el picheo de Diplank. Conecta batazo de línea para el Edfield. Y captura. Como lo estableció antes del partido en una rueda de prensa vía Zoom. Ángelo Valle. Dani Santana y Melky Cabrera. Están ausentes hoy. Están fuera del roster por asuntos personales. Osprax y bola para Francisco Peña. Primera Vázquez no ha llegado. Batazo lento por la parte derecha. Va el segunda base a buscarla. Pasa primera. Seis. Fue un rolling muy lento. El segunda base estaba jugando muy cargado hacia la almohadilla. Aunque se desplazó mucho Santana. ¿Verdad? Además el pase no fue rápido. Y aquí. Parecía que no llegaba. Pero finalmente llegó Francisco Peña. Ese es un hit. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami. Es de Norte. Energía que nos mueve. En el de Norte seguimos cambiando. Santana. Y es que Tejeda estaba jugando prácticamente a dos pasos de la almohadilla. De la segunda. Y porque Francisco... Conecta. Niña de hit a Raifel. Anotó el de segunda. Viene para la goma Francisco Peña. El tiro es abierto. Está rotando. Viene la bola el cañer. Y llegó a segunda torre. Están arriba las águilas. Dos carreras por cero. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio Tsunami. Llega un sin riesgo. Alcón llega tú también. Los fuegos artificiales no son un juego. Y su venda está prohibida por la ley. En esta Navidad cuida tu vida. La de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, ahí está. Defendiendo la zona de strike. Torres que ha dado unos hits importantes en el clutch. Y el Colt de tercera mandó a Francisco. Se arriesgó. ¿Verdad? Si hacía un buen disparo. Pudiera haber jugado en la goma. Pero lo interceptaron. Y aquí las águilas producen. Dos para irse arriba. Y era innecesario ya. El deslizamiento de Francisco. Pero lo cierto es que produce torre aquí. Bateador de turno. Tomando mucho terreno. Torres allá en segunda. Batazo para el jardín central. Viene rápidamente hacia adelante. La de la pica. Queda rotando a la número tres. Ramón Torres. Tom sencillo de Lagares. Tres por cero el juego. Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Tsunami. Llegado sin riesgo. El home llega tú también. Los juegos artificiales no son un juego. Y su venta está prohibida por la ley. En esta navidad. Cuida tu vida. La de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. El rompiente. Y Lagares. No la ala. Lagares siempre utiliza todo el terreno. Y aquí Bonifacio. Pese al esfuerzo. No puede llegarle a esa pelota. Así que. Tres adentro para las Águilas. Todo después de dos A. Y eso pues. Ha subido el ánimo. Aquí en la Cueva Amarilla. Que es lo que necesita este equipo. Hay una entrada. Ahora. Del coach de Picheo Azul. Jairo Cuevas. Y ahí está Torres. Precisamente diciendo. Esta mística de este conjunto. Pero. Paredes tuvo números de MVP también. Batazo en el primer y segundo. La bola se va de hit a Dry Peele. Bueno. Se había detenido Lagares. Ahora continúa. Pierde la pelota. Va para segunda. Y llegó. Jimmy Paredes. Se confundió Lagares. No miró el coach. De tercera. Que es a quien tiene que mirar. Es alto. Y hay dos outs. Con un batazo así. No se que hacía. Paramos en segundo Lagares. Hit Tsunami. Una ola de limpieza. Que arrasa con el sucio. Tsunami. En Dominicana somos talento del béisbol. En Futuro ARS. Cuidamos de aquí los suyos. Futuro ARS. A cuidarnos todos. Mira. Como le da la pelota ahí a Tejeda. Pierde un poco de velocidad la pelota. Y eso es lo que ve Jimmy Paredes. Que va a tardar a llegarle a amasar a la pelota. Y aprovecha para internarse en segunda base. Se juntó casi con Lagares allá. Mira. Lagares claramente. No estaba consciente de los dos outs en el inning. Mira como miró. Corriendo, mirando y todo eso. Batea ahora Orlando Calixte. Nunca se detuvo. Descolgado Machucón que busca el pitcher. No puede. Entra el segundo base. Infil hit para Jervin Mercedes. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Tsunami. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal. La perfección del ron. Fue lo mejor que Diplán pues ahí no pudiera atrapar la pelota. Porque si hacía un esfuerzo mayor se iba a caer. Cualquier cosa podía ocurrir ahí. Ya paseando el lanzador muy difícil Santana. Ahí debió guardarse la Adames. Primer hit de los tígeres. Este en primera. Jervin Sinao. Batea. Nomar Mazara. Ray Fielder. Información de presidente. Vamos a decir que en este turno puede estar más enfocado en Mazara. Porque quien está corriendo en primera es Jervin. Que no es amenaza de robo. Cuenta pareja dos y dos para Mazara. Desde el más allá. Toprando con esta batazo por el exfil. La está dominando Eric Filia. Y la tiene para el segundo out. Compró ahí en tres bolas sin strike. Pinto segundo de la entrada. Fly fácil. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día. Café Santo Domingo. Tu café. Mira. Sonó como que eso iba para la pared. Pero dominado aquí finalmente Pinto. Él sabe que la peló. Como dicen los muchachos. En las academias de béisbol. Él estaba consciente de que peló el picheo. Así es. Mira. Parece que. Que Fermín. Le va a dar la confianza aquí. Para poder terminar el episodio a Diplán. Contra Tejeda. Sí. Bateador de turno. Presidente Anderson Tejeda. En segunda base. Pelotero hasta la tambora Tejeda. Rosel Herrera entra al círculo de espera. Marcos Diplán. Patazo entre primera y segunda. Se tira. No puede. Viene para la goma. El corredor de segunda. Y está rotando la primera de los Tigres. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. Llegó sin riesgo. Alcón. Llega tú también. Los fuegos artificiales no son un juego. Y su venta está prohibida por la ley. En esta Navidad cuida tu vida. La de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bueno. Ahí está el rompiente cayendo en la esquina externa. La ala Tejeda. Y produce la primera carrera para los Tigres. Anotando Yermín Mercedes. Larry Vásquez. No hace el disparo a la goma. Lo que impide que pase. La sacó también en el Quisqueya. Batazo por el medio del terreno. Allá va el torpedero. Da un giro completo. Pero llegó tarde su disparo. Infil hit para Larry Vásquez. Su segundo en el juego. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. Ese batazo es imparable. Así como la energía de LTH. Su exclusiva tecnología Power Frame. Es garantía de confianza, calidad y durabilidad. Que la energía no se detenga. LTH. Energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Y sus redes representantes en todo el país. Hizo el esfuerzo ahí por hacer la jugada. Pero sobre todo mantener. Cuando tú haces ese giro completo. Mantener el equilibrio. El balance. Para saber dónde está el inicialista. Pero ya no había tiempo. Así que Vásquez en primer lugar. Se fue el corredor. Strike tirándole. Pierdió la bola el catcher. Cuando la sacaba del mascotín. Hay base robada para Vásquez. En Dominicana somos talento del béisbol. En futuro ARS. Cuidamos de ti y los tuyos. A cuidarnos todos. Bueno, ahí está. La rapidez de Vásquez. Y era un lanzamiento también idóneo para él tener un robo. Y vemos ahí que fue directo de estación a estación. El hombre en ningún momento miró hacia la goma. Y ese picheo estaba en el suelo. Eso es el esfuerzo ahí de atrapar los pintos. Pero se coloca en posición. Garcés. Se fue el corredor. Tomó buen brinco. Y otra vez tiene problema el catcher. Se la robó Vásquez. Aquí hay leña para todo el que venga. Y sentir la alegría de los fanáticos. Sin duda que es un momento puro de origen. Como nombre puede es Don Armando Reserva. Puro de origen. Ya él tenía el uniforme sucio antes de robarse la segunda. Pero ahora lo ensucia más el tipo de jugador que gusta mucho. ¿Verdad? El pimentoso. Y Vásquez, desde anoche para acá, ha estado en buenos momentos ofensivos del equipo. Y muy atento, enfocado. Porque fíjate que los infielders del medio no estaban muy cerca de él. Un poquito. No hay dudas de que las Águilas estaban en un gran partido. Necesitaban generar carreras y una sólida actuación del picheo colectivo. Como tú mencionas ahí. Vemos ahí a Francisco Peña deslizándose en la goma con la segunda carrera para el equipo de las Águilas. Y en mis paredes produciendo. Aquí vemos otro batazo también. Donde pudo anotar el equipo de las Águilas. Mientras en el picheo, Marcos Diplán estuvo laborando. Aún con problemas, el hombre pudo por lo menos tirar ese primer tercio de juego. Y después de ahí, como tú decías, la ofensiva de las Águilas. Produciendo ahí la carrera número 4 para el conjunto de las Águilas. Yo creo que paredes también poniendo su granito de arena. De hecho, paredes remolcando también esa carrera para Lagares. Y entonces, el equipo de las Águilas le pone número a la casa. Es lo importante. Sí. Vimos a un Marcos Diplán que retiró nueve de los primeros once bateadores que enfrentó. Sin permitir indiscutibles en esas tres entradas. Hasta que llegó el cuarto. Y permitió el infil hit de Germín Mercedes. Un batazo por encima de su cabeza. Que no pudo atrapar. Luego ahí perdió un poquito la noción con la base por bolas a Masara. Aunque se recuperó para ponchar a Laureano. Y elevar a René Pinto. Pero vino el sencillo de Anderson Tejeda. Que en ese momento la representaba el descuento. La única carrera para el conjunto de los Tigres del 16. Destacar la labor más adelante también de José José y de Jan Mariñez. Nueve bateadores. Nueve retirados. Para el derecho de Toros del Este. Y que está por tercera ocasión con el conjunto de las Águilas. Así es, Mariñez que fue parte del equipo campeón 2017-18 de las Águilas. En otra buena presentación. Ya él venía con dos cintas.